Entonces, ¿qué es un reporte de casos y qué es una serie de casos? Bueno, un reporte de casos se trata específicamente de un reporte o un informe o una publicación en la cual se detallan de una manera muy, muy peculiar o muy extensa los síntomas, los signos, los resultados de algunos estudios, el tratamiento y algunas complicaciones sobre un paciente individual. Por eso es un reporte de un único caso, el cual es presentado bajo una descripción lógica, racional, que nos va poniendo en contexto, haciendo énfasis sobre todo, esta es la peculiaridad, de la característica única por la cual fue reportado. Es decir, ¿qué tiene de extraordinario, qué tiene de sorprendente este paciente o este caso para que entonces todos volteemos a ver esta condición? Cuando nosotros analizamos un grupo un poquito más grande de casos que finalmente de 2 a 10 personas más tienen o coinciden o tienen en común esta característica, sobre todo alguna característica de alguna similitud en algún síndrome, la etiología de alguna enfermedad, alguna cuestión anatómica, histológica, fisiológica, genética, etc. El tratamiento que fueron o que tomaron o que, o sea, finalmente es darnos cuenta que tienen algo en común, entonces se vuelve una serie de casos, ¿sí? Pero finalmente lo único que es es que el reporte de casos es de un único caso y una serie es pues varios, ¿sí? Generalmente son pocos. Entonces, ¿cuáles son las partes que tiene un informe o un reporte de casos? Entonces, pues generalmente las publicaciones suelen tener un título, nos hablan sobre un resumen, tienen algunas palabras clave, tiene una introducción que nos presenta obviamente al tema en cuestión, describe ahora sí el caso o reporta ahora sí las características previamente mencionadas, hace una discusión para tratar de dar una explicación y entonces hacer una comparativa si es que ya ha habido algunos reportes similares o algunas otras cuestiones por ahí que pudieran tratar de explicar qué es lo que está pasando, una conclusión y algunas recomendaciones para el manejo o el tratamiento de estos pacientes. Obviamente se incluyen las referencias y pudiera también además incluirse partes suplementarias, información suplementaria como datos de laboratorio, estudios de gabinete que permitan obviamente un análisis más objetivo, ¿sale? Ahora, aquí el punto importante es que nosotros sepamos o identifiquemos cuáles serían los criterios que podemos nosotros tomar en cuenta para considerar que un caso se pueda volver publicable o no. Es decir, no nada más es cualquier caso que se presente en la clínica, sino que debemos de buscar nosotros una peculiaridad, algo que lo haga raro, algo que lo haga único, ¿sí? Como dicen en inglés, one of a kind, o sea, que sea único en su clase y que por lo tanto eso llame mucho la atención y que obviamente no nada más es como, ay, pues una vil coincidencia, sino que además nosotros tengamos una explicación o haya una relación como tal lógica entre el factor por el cual yo estoy considerándolo y por lo tanto la condición en la que se encuentre, ¿sale? Entonces, en este caso, pues he listo algunos ejemplos donde podríamos considerar algunas enfermedades nuevas que nunca se hayan presentado o que esto no es común porque a veces no solemos identificar de, ay, esto es nuevo, nunca lo hemos visto, no. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades finalmente suelen presentarse de diferentes formas o suelen tener, por ejemplo, algunos escenarios clínicos distintos dependiendo de la persona, dependiendo de la región geográfica, dependiendo de múltiples factores que entonces finalmente nos orientan y por eso es importante los reportes de caso, ¿eh? Porque a partir de ellos es que a veces no nos damos cuenta pero si yo hago un reporte aquí y alguien en China y alguien en Estados Unidos y alguien en África y alguien en Australia están haciendo el reporte y por tanto estamos coincidiendo en alguna cuestión o, ojo ahí, porque entonces puede ser que estemos llegando al descubrimiento de una nueva en condición de una nueva enfermedad, ¿sale? Entonces, o alguna manifestación que no habíamos considerado, ¿sí? También es bastante común la presentación inusual de algunas enfermedades que sean pocos frecuentes por ejemplo, pues les voy a poner el caso de moda la pandemia por coronavirus o sea, obviamente, el hecho de que alguien se diera cuenta no fue porque llegó y avisó de oigan, yo traigo coronavirus, ¿verdad? Fue porque llegó presentando cierta sintomatología ciertas cuestiones que empezaron a hacer dudar a los médicos si realmente se trataba o no de una gripe común si era, por ejemplo, un síndrome respiratorio o una neumonía cualquiera por algún otro agente etiológico hasta que entonces, gracias a las pruebas de detección y gracias al reporte de este caso se pudo emitir una alerta de decir oigan, ¿saben qué? Hay este caso y entonces alguien más en otra comunidad dijo oigan, yo también tengo esto oigan, yo también y yo también y entonces se empiezan a encender todos estos focos estas alarmas y llegamos entonces a una cuestión epidemiológica pues una pandemia, ¿no? Entonces, pero por eso insisto en la importancia de seguir o escuchar o atender estos reportes de casos aunque suelen ser como bastante sencillos comparado con otro tipo de investigaciones en casos o situaciones como esta pues son bastante importantes puede tratarse, por ejemplo de la evolución inusual o de un evento inesperado por ejemplo, imagínense esta persona que tenía coronavirus que a lo mejor llegó con un síndrome respiratorio pues ¿qué pasó? que todo mundo esperaba que simplemente tuvieran afecciones respiratorias afecciones pulmonares pero que se fueron dando cuenta en algunos otros casos en algunos otros países ah, pues que no nada más había manifestaciones o implicaciones respiratorias sino también gastrointestinales sino también inclusive neurológicas etcétera, etcétera entonces, oh, eso también llama mucho la atención entonces por eso se comunica y por eso se publica puede tratarse, por ejemplo no solamente de una infección o de una enfermedad y aquí, por ejemplo nosotros como QFBs podemos intervenir en cuestión del tratamiento farmacológico por ejemplo determinar si realmente el tratamiento es efectivo o no es efectivo por ejemplo, ahorita se está o se utilizó de manera empírica algunos algunos fármacos este algunos antivirales o algunos otros fármacos como la hidroxicloroquina que pues se vio que aunque fuera utilizado principalmente para el tratamiento de este de la malaria pues también entonces puede que funcione para esta infección ¿no? pero entonces ahí es donde les digo que se tiene que valorar y ser como muy abiertos y ser muy perceptivos para que nosotros podamos este no decir ay, es que esto no es o sea, sino que oye, también existe esa posibilidad pero si no lo comunicamos si no nos damos cuenta si no les hacemos caso a esos reportes pues cuando en la vida vamos a generar nuevo conocimiento ¿sí? podría tratarse también de algunas complicaciones en los tratamientos entonces por ejemplo si un nuevo fármaco es carcinogénico si le empieza a generar reacciones alérgicas a ciertas personas ¿sí? entonces también eso se tiene que reportar y por eso es importante el llamado término de fármaco vigilancia y de reportar o notificar cualquier sospecha de reacción adversa para que entonces podamos nosotros llegar a tener un consenso y si en algún momento se requiere pues retirar ese medicamento del mercado etcétera etcétera ¿sí? algunos errores de medicación algunas cuestiones de mal funcionamiento de algunos dispositivos médicos que eso es la llamada tecnovigilancia que también se utiliza hoy en día etcétera 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 ¿no? entonces como ven pues podemos concluir que finalmente pues esas son las características por las cuales pues nosotros tenemos que voltear a ver o podemos nosotros considerar la elaboración de un reporte de casos ¿sí? entonces las fortalezas o las ventajas que me brinda un reporte de casos son que también se pueden realizar de una forma rápida se pueden comunicar de una forma bastante sencilla no necesito invertir en equipo o material quizás de experimentación o tener un diseño tan sofisticado o tan sólido únicamente con la descripción de las características del paciente del fenómeno en cuestión es suficiente esto es bastante común cuando nosotros empezamos a conocer enfermedades o exposiciones que son muy poco frecuentes y por lo tanto pues eso nos brinca a la vista y por lo tanto puede llegar a generar motivo para continuar explorando ese camino ¿sí? podemos plantear las primeras causas o las primeras hipótesis de causalidad pero hasta que nosotros hagamos o demostremos experimentalmente la asociación que tiene ese efecto con o ese factor de exposición entonces ahí hasta ahí quedaría claro pero por lo menos como les decía nos brinda un panorama general o un panorama inicial entonces y tiene además una muy alta sensibilidad frente a situaciones novedosas que entonces es estar nada más como alertas o pendientes todo el tiempo de cuando pudiera llegar a ocurrir una condición pues nueva por así decirlo por otro la parte pues ¿cuáles serán los inconvenientes? pues no podemos hacer ninguna asociación estadística no podemos hacer correlaciones no podemos sacar promedios etcétera por no tener un punto de comparación y bueno finalmente en la escala que les presentaba hace unos momentos pues el tener un reporte de caso me brinda pues el nivel de evidencia más bajo de todos los estudios que vamos a ir revisando pero como les mencionaba pues también son son importantes como en estas situaciones tiene una muy baja especificidad para la toma de decisiones médicas o sea no porque en un paciente nada más haya funcionado algo significa que en otro también lo vaya a hacer por eso es que se tienen que tomar medidas muy serias para al momento de tomar una decisión o establecer un esquema de tratamiento o una guía farmacoterapéutica entonces no se puede basar en casos aislados tiene que haber un consenso y pues finalmente pues no han perdido un poquito como de popularidad en las publicaciones y en las revisiones científicas entonces por último vamos a revisar un ejemplo para que podamos analizar las características que tienen los reportes y las series de casos y las series de casos